sí hola bienvenido otro día más a guru warcraft estamos acá haciendo las misiones misiones semanales de pvp de 2 vs 2 para conseguir más esencia de amantul entonces espero que les guste un poquito las peleas y bueno nos vemos cuando comencemos los combates porque estaba un poquito tardar la cola no sé por qué pero bueno hasta nos vemos vamos eso vamos a robarle la armadura y se retiró bueno no es una forma de ganar pero así se gana odio ser pvp me pongo muy nervioso y soy muy malo para esto vamos muere 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 no cayó adiós vamos a dar ya y cae ajajaja parece que lo disfruto pero realmente no me gusta ¿Qué? A mí no me va a hacer el bobo, idiota ¡No! Ya ¡Uh! ¡Miercoles! Lo delitearon Ahorita sigo yo ¡No! ¡Aguanta! ¡No! Bueno, tenía que perder alguna Vamos, bien Que a mí no me asustas, joder ¿Sabes qué? No lo pensaba que iba a estar en vos, pero Toma Ya ¿Otra vez estoneada? ¿Te gusta estar estoneada? ¿Te gusta estar estoneada? ¿Eh? Maldito, me teme fe, hijo de puta Perdón ¿Qué? Oh, se me fe ¿Qué pasó? Muere 855 Estamos aquí probando con otro Kunzacer Para saber si Si seguimos con las victorias Ya creo que llevo 7 victorias 7 victorias 7 victorias Vamos a ir con él Consigo las últimas 3 Ah, mierda Se lo van a violar Me aburres Está a ser violada épica Uy, hijo de puta Hay uno ahí Oh ¿Qué? ¿Para dónde vas? No, mierda No Mierda 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 Le está ganando A dos picaros Esos me hicieron Pero re hiper Me gané No Yo creí que ya Vamos a perder No Se está más muerto Pero ¿Cómo sobrevibe tanto? Es que no va a poder No tiene tanta curación Ufff Y No Maldita sea Muere, 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 muere Muere, no Muere, muere No, muere, muere 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 Muere, muere Una victoria Una victoria más Ufff Bueno, vamos a ver si podemos contra estos Mmm Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Estoneado Y muerto Yo salgo corriendo Uff 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 Terminé, oh, 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 oh Uff 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 Maldita Esa ser es muy bueno Le prometí victorias Así que se la voy a dar Bueno, pero igual quiero ver Lo de la recompensa semanal Tendría que ser esto Creo que sí Ah Si Me dio 5 Esencias de Amantul 5 por haber ganado Las 10 2 vs 2 Uff, está bien Está bien, falta solamente 6 Uff Muy bien, muy bien Bueno, espero que Que les haya servido saber Cuántas esencias de Amantul Se puede ganar por el Por ganar los 2 vs 2 semanales Y nos vemos en otra ocasión Recuerden suscribirse al canal Y Y ahí mirar un video sugerido que dejo por acá Y bueno Nos vemos en otra ocasión Chao, chao